¡Inbisitera! ¿Y qué es lo que hace esta tela? Para un hombre extremadamente inteligente como usted, señor emperador, será la tela más elegante, lujosa y deslumbrante que jamás haya visto. ¿Pero? ¿Sí? Y para todos aquellos estúpidos que no sean aptos de ocupar sus cargos, parecerá invisible. ¡Muchacho! ¡Baje! Señor, pienso que... ¡Shh! 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 Abre las puertas. Debo dejar que los astres me vean en todo mi esplendor.